¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver precisamente con el futuro Gran Premio de Miami porque la Fórmula 1 se encamina hacia un Gran Premio de Miami para la temporada 2021 y bueno, el sueño de llevar la Fórmula 1 a Miami está muy cerca de convertirse en realidad y bueno, ¿qué les parece si hablamos de aquello? Bueno, Liberty Media ya confirmó un principio de acuerdo junto al Harrod Stadium para celebrar un Gran Premio de Miami para la temporada 2021 bueno, esto supondría una segunda carrera Fórmula 1 en Estados Unidos porque actualmente la categoría tiene un contrato en vigor con la pista del Circuito de las Américas precisamente en el estado de Texas, en la ciudad de Austin y bueno, pese a la negativa de la mayor parte de los residentes locales y de algunas empresas a realizar un Gran Premio de Fórmula 1 en la calle de Miami Stephen Ross, el propietario del equipo Miami Dolphins de la NFL ha enfocado el Gran Premio ultrasado diseñado alrededor de su propio estadio y bueno, pese al acuerdo ya existente los comisionados del condado de Miami Dane tendrán que dar el visto bueno todavía a la celebración de la carrera algo que no se antoja nada fácil bueno, porque la temporada pasada ya hubo problemas ya hubo problemas entre los residentes locales y asociaciones ambientales que bueno, tumbaron la posibilidad de realizar un Gran Premio Fórmula 1 alrededor del área del Bainfront Park y bueno, espero que haya Gran Premio Miami para el 2021 así que bueno, espero que eso sea una realidad para ese año y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao